Bueno, vamos a empezar una serie de vuelos laterales, ¿sí? Uno en contracción, el otro va a ejecutar, el otro en contracción, el otro va a ejecutar, después los dos juntos y lo vamos a combinar con aperturas planas y aperturas inclinadas, ¿sí? Vamos a trabajar toda la parte de apertura, ¿sí? De pecho y hombro. Siempre el codo que esté alineado al hombro, ¿sí? Ahí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio para espalda, remo, pero remo lo vamos a hacer a la altura del pecho, ¿sí? ¿Por qué? Cuanto más alto tenemos nosotros el cierre del remo, más vamos a involucrar la parte alta de la espalda, que es lo que estamos buscando, abrir, ¿sí? Por eso trabajamos tanto vuelo lateral, parte externa del pectoral, parte externa del hombro y ahora espalda alta, ¿sí? Para abrir, ensancharnos. Ese va a ser el primer ejercicio. El segundo ejercicio vamos a hacer aperturas de pie que hasta ahora no habíamos hecho nunca. Ahora les voy a mostrar el ángulo bien ahora cómo hacerlo para ese objetivo, ¿sí? Para seguir rojando la parte superior del pecho y externa. Siempre a 90 grados los codos, ¿sí? Que no se vengan para adentro. Este ejercicio, en este tipo de aperturas, la clave primero es tensar el abdomen, ¿sí? Cosa de que no quedemos con la panza hacia afuera, ni encurvando la zona de los lumbares, derechos. Segundo es apartar un poquito los pies, cosa de que hagan un ángulo a 35 grados, ¿sí? Que no sea ni a 45 o mucho menos muy alejado. Que si hay levemente de 90, ahí tiene que ser el ángulo, ¿sí? Y hacemos la apertura para trabajar la parte superior y externa del pectoral. Bueno, el pullover tiene partes claves. La primera es que cuando salimos, vamos a salir con los codos flexionados. Cuando bajamos, los vamos a extender, ¿sí? Para lograr la extensión completa del dorsal, ¿sí? También existe el pullover para la zona de los pectorales, pero tiene otra forma de ejecutarse. Inversa completamente. Salimos con los codos arriba y flexionamos abajo. Acá para espalda, que es el objetivo en este ejercicio, lo vamos a hacer saliendo con los codos flexionados. Y cuando bajamos, los extendemos hasta quedar rectos, ¿sí? Tensamos el abdomen para que no quede caído. Tensamos el abdomen y los glúteos. 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 Temperaturas de abajo para arriba, ¿sí? Hasta la línea de los hombros. Cerrando. Abrimos, cerramos. Cerramos adelante. ¡Gracias!